¿Cómo andan para comer unas supremas rellenas? Supremas rellenas, pollo relleno, supremas rellenas, vamos a hacer las supremas... Sí, supremas rellenas con... a la caprese. Son simples para hacer. Te voy a hacer la tortilla con las sobras. ¿Qué quiere decir esto? Es probable que hoy vos desagarrás a tu familia y le decís muchachos, hoy a la noche hay tomate con espagueti. Entonces vos, ese día a la noche, agarraste, tenías... Estoy pensando... Sí, está bien. Tenías agua con sal, le ponemos un chorrito de aceite, pusiste los espaguetis, los mezclás siempre, acuérdate, mezclar cualquier pasta lo primero que haces para que no se peguen entre sí, si no se pegan todos los espaguetis. Los mezclás y te comiste los espaguetis. Me encanta. Ok, ¿cuánto tiempo de cocción? Fíjate en el paquetito. De 9 a 12 minutos depende la pasta. ¿Sí? Ahí está. Ya me he quemado todo, chino, eres un guacho. ¡No! ¡Sí! ¡Halo! ¿Cómo estás? ¡Hola, chino! ¿Le gusta el espagueti? ¿Cuál es la pasta seca del paquete que más le gustó? El pene. El pene. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. A mí, según la salsa que lleven, el espagueti con tomate es muy rico. Bueno, todo esto es para decirte que sobraron espaguetis, así que con los espaguetis que sobran vamos a poder hacer una tortilla que para mí es de las tortillas más ricas que existen. Ok, tortilla de espagueti con, con los que sobraron, con vegetales. ¿Y el pollo? ¡Ah! ¡Gitme le pule! Bueno, hoy entonces, a pesar que el Señor de los Cielos dijo el pollo entero, ¿no? ¿El chino sabés lo que dijo? ¿El pollo entero? ¡Sí! Eso es. ¡Anti-telepatía! Muy bien. ¡Anti-telepatía! ¡Ay, dance! ¿Dance? ¡Dance, dance! ¡Oi, tu sueño! ¡Oi, tu sueño! ¡Feliz! ¡Que lo venga por TV! ¡A reporting, la oficina por TV! ¡Ave, tu sueño! ¡Sin tío! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ai, me hable, las escuelas! ¡Feliz! ¡Ai, me hable! ¡Está en la Wats! ¡Es el pollo, dance! ¡Esta es la manta bolita! ¡Eso es el sol! ¡No, te van a dar el pollo! ¡No, me hable, lau! ¡Mosne! ¡El pollo es auto! La polla la tengo acá. Ahí está. Acá está. Bueno, vamos a hacer así. Está Tony con el pollo en el estudio. ¿Eh? Sí, hoy viene... Hoy teníamos comunicación, se perdió, se cortó. ¿Con quién? Y la técnica a veces es dificilísima. La tormenta. La tormenta de meteoritos, meteorismo. ¿Meteorismo? Entonces va a estar Messi. Estamos preocupados con el tema Messi que... Sí, que murió Julio. ¿Eh? Que murió Julio. No, y él tiene un problema judicial importante. No, pero el tema nuestro de hoy con Messi es el tema judicial que él tiene. Terrible. Porque eso por ahí después le baje la performance cuando juega al fútbol. Y vomita. ¿Después lanza? A la que no. Que mejore para dentro de cuatro años. Chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Saca una suprema de pollo. El pollo tiene una pechuga a dos supremas. Sí. Sí. Muy bien. Dos supremas. Mirá. Cuando vos la sacás, como hice yo recién, fíjate lo que hay acá. File minión. Sí. Ahí. File minión. Ahí. Lo que vamos a hacer es esto. A la suprema le vamos a sacar toda la grasa que tiene. Perfecto. Es poquita, ¿no? Y el carní la hueca. Es muy poquito, ¿no? Sí, esto es el huesito de la suerte que yo no se lo había sacado recién. Ah, mirá. Mirá. Ahí. Mirá, ¿ves esta marquita de grasa afuera? Ahí está. Mira, esta es la parte del pollo más saludable, la que no tiene grasa. Mi técnica para rellenar es la técnica que ama Alexis. Ay, Alex. Que la practicó, se la montó a la mamá y la mamá le dijo, muy bien, hija. Muy bien, hijo. Hazla así. La parte que tenía la piel va contra la mesada. Vamos a hacerle una incisión a lo largo, pero de ninguna manera llego al otro lado. No hay que traspasar. Se ve. Nunca. Llego a la mitad aproximadamente de la altura de la carne. Ahora, el cuchillo llega a la mitad y hago un bolsillo para un lado, como un portafolio. ¿Lo ven ahí? Sí. Yes. Ahí, la técnica. Francesa. Vamos al... No, esta técnica es francesa, la palabra cachouflet. Ah. Sí. ¿De qué zona? Es de Toulouse. Ahora te digo, a ver si según te digo de qué zona es, ahora según como quede te lo voy a decir. De qué zona es Francia. Es de una zona baja. Ah. Ya te lo digo. Del sur. Del sur. Es del sur, sí. Mira. ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Alguna vez, Rinaldi, usted rellenó una suprema? Sí. Venga. Con esa técnica. ¿Quiere rellenar o no quiere aprender? Lo voy a guiar porque yo le quiero mostrar a la gente que esta técnica, si la haces, no se usan hilos, no se usan palillos, no se usa nada. No anda. La técnica cachoufleta, entonces, cortamos a la mitad, abrimos para un lado y para el otro. Sí. Ahí está. Y que hay que colocarle. Sí. Yo lo que voy a hacer es, yo le voy a poner la, usted le va a colocar el relleno que ahora le voy a mostrar, mucho quesito. Mucho quesito. Pero yo lo que voy a hacer primero, le voy a poner sal. Sí. Dale. Vamos a hacer así, un ruido, no sé qué fue. Gracias, chinito. Piñetra, agarra el capochón, estrujelo. Así. Está bien. Muy bien, Dani. Qué bien que lo hago. Qué bien. ¡Basta! Ay, bueno, era demasiado. Delicioso. Esto es muzarella. ¿Sí? La muzarella, ¿sabe por qué la estoy cortando en esta tabla roja? ¿Por qué? Porque voy a rellenar el pollo, si no está prohibido. Jamás, Dani, esto te lo digo en serio, vos que cuidás tanto a tu sobrina y demás, a tu mamá, a tu abuela, a tu hermana, a todos los familiares. Bueno, no la cuides tanto, entonces no vale la pena. Pero por eso te digo, el tema es así importante, acá es el siguiente. Si yo agarro una feta de queso, fíjate este detalle. A ver. Nosotros, el pollo estaba cocinado. No. Estaba crudo. Crudo. Yo agarro, me armo un sándwich o una galletita para mi hijito o para tu sobrina. Pongo, pum, ¿acá qué había? El pollo crudo. Apoyé el jamón, apoyé el queso y hago algo inofensivo. Le doy la galletita, toma esto sanito. Al otro día, vómitos, diarreas, termina internado. Si es tu abuela, los nenitos no tienen las defensas tan altas y demás. Contaminación cruzada. Por eso en la cocina, insisto, si yo hoy corto esto acá arriba, ¿qué pasa? Nada, porque va dentro de la Suprema. Ahora, si es para hacer un sándwich, no va a recibir cocción jamás. Por eso tenemos una tabla, básicamente en la casa dos tablas. En las cocinas tenemos cinco. Una para pescado, otra para vegetales. En la casa es una para productos crudos, otra para productos cocidos. Muy bien. Básicamente. Es lo que tiene, eso es lo mínimo. Perfecto. En las casas, entonces, si me decís, tenés tres tablas. Una para vegetales, una para productos cocidos, otra para productos crudos. El jamón, ¿qué es? Cocido. Los fiambres están cocidos. Todo lo que no lo vuelvas a cocinar, lo pones en la tablita que usás para productos cocidos. La otra es, Ariel, nosotros tenemos una tabla y no tenemos un sope más para, con suerte tenemos una tabla. Lavala bien. Haces el pollo, la lavás bien detergente y después pones el fiambre. ¿Dónde está la vuelta? ¿Ok? Mal. No. No, nunca hacer eso. Dar la vuelta es contaminar toda la mesada con... No, no, eso es... ¿No sabés lo que dijiste a veces? Tenerte distinto... ¿Eh? Muy bien, perdónenme. En la casa de Silvina me preparó un... Yo fui a la casa de Silvina, vomité después. Le pasó lo mismo, Javi. El baño, todo el día. Bueno, no se pone ir a comer. Yo también estuve en el baño. ¿Qué le rellená? Yo quiero aprender de cerca. Ah, quiere que la rellená. Sí, se quiero aprender de cerca. Le pongo queso Si es en bastoncitos o picado En muzarela está bien No hay problema ¿Sabés por qué? El tema sería Si lo pones picadito ¿Ves que hay mucho aire entre medio? Entonces después no queda queso Así que por eso pongo tan agustado Esto ¿Sabés qué es? Tomate seco Tomate seco El tomate seco rehidratado Los compré, los puse en agua Hay algunos que los ponen en caldo Está todo bien Otros en vino blanco En vino blanco está bien Pero les queda mucha acidez Vamos a contarle a la señora Que le sacas del... El cabito Es duro si no Y después la señora no está acostumbrada Con el agua duro Y después con la práctica La vas rellenando cada vez mejor Bueno, hay muchas que le pasa Comen y pobre no está duro Claro ¿Y cómo se hace? Y nada, va afuera A buscar algo No A buscar el tomate Los consejos del cura Rinaldo Son el micro Si él no te está acircate Ve y busca otro cachorro Sí, sí, ¿qué vamos a hacer? No, está muy bien Está muy bien Mire, Rinaldi Hay muchos que funcionan así Este es el filé mignon Y ahora que lo puedo rellenar No, no es para esto No, la tapita Es la tapita Es la tapita Es como la tapita, chicos Ven, ahí ¿Y el corte para qué fue ese? El corte es para que se extienda Lo corto en el centro Se ensancha Y lo golpeo ahí ¿Sería la tapita de la cachuflet? Esta es la tapita de la cachuflet Es el filé mignon Lo que tenía del otro lado La pongo acá Buen provecho Ahí Sí, sí, sí Miren el trabajo, chicos A mí me asesora el chino Por eso Como que le pone mucho cariño ¿Le pones cariño? Dice César Siempre Porque se lo dice No, porque la comida Hay que ponerle amor y cariño Estoy totalmente de acuerdo Siempre me... Cuando te gusta algo Es fácil ponerle cariño Cuando no te gusta Es un trabajo Bueno, hay un trabajo Del cerrado de cachuflet La cachufleta Ahí quedó Eso fue más italiana, ¿no? Es cachufleta Eh, nena ¿Qué tiene colgada en la cachufleta? Bueno, ¿cómo lo viste? No, perfecto Para esta Suprema Soy Vamos a hacer así Sí Me fijo ¿Está caliente? Sí Un poquito ¿Qué es esa música? La salud de nuestros hijos Sí, sí La salud de nuestros hijos Muy angelical Topoliz quiera Claro Un beso a la memoria Sí Rinaldi, sí Miren, antes de que hable Le pido esto Fíjate ¿Qué es? ¡Oh, qué rico! Sabés lo que te quiero mostrar Es un poquito de aceite de oliva Así las vamos a cocinar Supremas rellenas Vale Con tomate y muzarela Una vez que se doran Sí Que se doran Ajá ¿Usted me ha llevado esto? Sí, me lo llevé Pero lo traje de la mañana Son supremas Son supremas rellenas Con muzarela Qué rico, señora Ahí Y la tortilla Con los fideos Que sobraron Ya la vamos a hacer Mirá, ¿eh? A ver Doramos de un lado Y de otro Sí Supremas Ahí La despegás La damos vuelta Perfecto No tiene palillos Ni nada Porque se suelda La técnica cachuflet Es como la celestina Muy bien Vamos a comer después Sí, en un ratito Que se doren por ahora Vamos a empezar a hacer La tortilla Entonces Acá en la tortilla Es una guía La tortilla de la abuela Lela Porque Teté Saben lo que hacía, ¿no? Sí Mi abuela Teté Hacía budín De chocolate Y banana Muy rico Muy bien Recién Ayer me acordé Me agarró mi viejo Sos un malagradecido No Porque era la mamá de él Y vos hablaste mal de él Yo hablé malagradecido Mi papá Mi mamá hacía la mejor Tarta gallega que existe Bueno, dos preparaciones Está bien Está bien Me olvidé, viejo Tenés razón Bueno, acéla Mañana acéla Bueno, no, pará Dame un tiempo Y la voy a hacer Qué excitante tu papá Sí, sí, sí Me tiene re cortito Siempre me estuvo cortito A ver Chicos, tortilla de fideos Estamos haciendo las supremas Que están rellenas Con la técnica Mirá acá Esto te lo quiero mostrar en serio Ven Llega a ver acá Acá, por ejemplo ¿Lo llegan a ver? Ahí Sí, perfecto Ahí Esta es la parte Que nosotros colocamos recién Y se suelda Se vuelve a soldar Es como una lastimadura El calor vuelve a soldar Esa proteína se suelda ¿Cómo la hace acá? Voy a hacer la tortilla Te va a encantar Es muy simple de hacer Yo decido hoy, por ejemplo Empezar a cocinar unos champiñón ¿Sí? Pero si vos no tenés champiñón Tenés cebolla en tu casa Zanahoria Un morroncito Un zapallito redondo Un zapallito largo ¿Qué hace, Rinaldi? Su acción Vi a alguien muy parecido a mí Ay, pero a todas Bueno, muy bien Chicos Vamos, vamos a la cocina Mirá Las supremas Ahí Rellenas Las voy a hacer simples Yo dije antes Las podemos hacer tipo caprese Sí Upa A ver ¿Quién sabe qué tienen las caprese normalmente? Albaca, tomate Albaca, tomate y queso Aceite de oliva lo usé para cocinar Muy bien Entonces, yo le voy a poner así Un poquito de vino blanco No tengo Entonces, ¿qué hago? Caldo Lo agrego Calde Un poquitito, si quieren, de caldo Pero apenas ¿Para qué es esto? Quiero levantar el dorado Como siempre La caramelización ¿Sí? Ahí Un poquito de caldo Y hoy le voy a poner crema Quiero que sean ricas Hoy les pongo crema Si vos no tenés para crema No podés con la crema Acordate que podés usar la crema Que no engorda ¿Cuál es? La no engorda Lo que tenés que hacer La crema que no engorda No tiene el mismo sabor Pero disfrutás de la cocina igual La crema que no engorda Agarras Te compras leche descremada Le pones un poquito de fécula Y la haces hervir Entonces le das textura A la leche de crema Y después la utilizás Se puede calentar sin ningún problema Y podés disfrutar de este plato también Porque ¿sabés lo que le da mucho sabor A todo esto? La albahaca La albahaca Yo ahora le voy a poner Yo voy a preparar Un poquito de albahaca Para comenzar La voy a hacer chiffonade 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 sería una juliana muy finita De las hojas Ah, algo que les digo Esto para el que quiera Por ahí te interesa en tu casa ¿Viste que a veces en cuanto cortás la albahaca Se pone negra? Sí Bueno, eso es porque la machacás La golpeás Para cortar la albahaca Un cuchillo muy afilado La idea es cortar No golpear Corto Corto En las ensaladas En la decoración de los platos Si no la machacás La tenés que cortar Chino, vamos a hacer un poquito de chiffonade Para terminar La albahaca se cocina poquito, ¿no? Queda Yo le estoy poniendo albahaca Un ratito antes Una cantidad Para hacer una infusión con la crema Y al final le voy a poner Para que sea el sabor fresco Estoy a un doble propósito Primero infusión con la crema Para que la crema tenga el sabor de la albahaca ¿Sí? Por eso puse un poquito ahora ¿Lo vieron? Ah, sí, acá está Sí, capo, capo, capo Ay, por favor Chones Mira solo ¿Por qué quedó solo? Muy bien Son supremas rellenas con jamón Tomates rehidratados Y... No con jamón, perdón Con queso, mozzarella Los tomates Cremo, un poquito de caldo Albahaca Supremas caprese Con tortilla de... Fideos Fideos Tortillas de fideos ¿Cómo hacer la tortilla de fideos? ¿Cómo? Tengo fideos... Huevos Huevos Los casco Huevos Sí Me he cascado muchos años ¿Qué sí? No Pensando en ti, Rinaldi No Tenía el póster de la revista Esa que te hicieron desnudo Desnudo A ver Desnudo Hay que hablar de sus ideas Chicos Esto es lo que quiero hacer Para la tortilla Este, acá está el sabor Morrón Le pongo a cada vegetal Que sartee un poquitito de ajo Pero quiero que se cocine ¿Ok? Ajo A los vegetales También un poquito de sal Los vamos a ir sarteneando Estos son los... ¿Qué? Champiñón Champiñón Acordate lo que siempre te muestro Te enseño Trato de transmitirte Que es que los champiñón Para que queden así Quema Dorados Pero jugosos a la vez No los muevo Los cocino Cuando se doran Los doy vuelta No estoy todo el tiempo Sarteneándolos Moviéndolos Y les pongo sal A último momento Para que la sal No haga que salga el líquido Y después tenés un champiñón Así de rico ¡Ay! Por Dios Es que no sabemos Cómo de rico Si lo comemos Claro Tenía que tener cuatro más Y no para Marto Que se lo damos mañana Para sacar un promedio Tengo que comer todo Y lo opinamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, perfecto Vamos Huevos Condimentalos Todo condimente ¿Por qué? Huevos Sal, pimienta Sí Entonces Mirá esto Son los fideos que sobraron Me sobraron Los espaguetis que sobraron Pongo espaguetis Para hacer la tortilla de fideos ¿Podés hacer Tortilla de espaguetis Y nada más? Más vale que sí Con huevos sí Yo cuando los hago así Nada más les pongo Orégano Sí Un poquito de orégano Apenas ají molido Pimentón dulce Mezclo Perejil Ajo Tortilla de pasta Queda muy rica Un chorrito de crema Y chau Hoy la voy a hacer así Huevo Pasta Los champiñón Porque tenía champiñón No te gustan los champiñón Decís eso es muy finol Y no se lo pongas y chau Y chau Zanahorias Zanahorias salteaditas Acá en esta cantidad Son dos zanahorias Cortadas en julianas Con media zanahoria Se haces una tortilla Para cuatro Zucchini o zapallito largo El que tengas también Con medio zucchini Estamos para la tortilla Para cuatro El morroncito Acordate el detalle Para que sea rica Está que cada vegetal Lo saltee Con un poquito De aceite de oliva Ajo, sal y pimienta Está todo condimentado Individualmente Perfecto Ahora Esto es lo que hago Te lo muestro ¿Ves el cuchillo? Los espaguetis Los podría haber cortado Antes Más vale Pero yo no me quiero olvidar Porque si no Se hacen un nudo Y no se mezclan Con los vegetales Claro ¿Sí? Pequeños detalles Que después Hacen la diferencia Bien Sartén Grande, chica Yo empiezo a hacerla así Mirá Aceite de oliva Te doy un tip Si esto está frío Se pega la tortilla De papa De pasta De lo que sea No Para que no se pegue Tiene que Primero calentar La sartén Vamos con los fideitos Con vegetales Champiñón Etcétera Perejil Sí, ya sé Se la podría haber puesto antes El perejil sin problema Vamos Traeme un platito Chino Primero Esta se cocina Bastante rápido Yo quiero que quede Un poquito jugosa No es como la de papa Mueve Este es el movimiento Tortillero ¿Sí? Se agarra el mango Y se mueve Tijereta Así ¿Ves? Entonces me aseguro Que con la tijereta Se despega La tortilleta Se despega del fondo Claro ¿Ok? Bien Tortilla, tortilla En vivo En directo Yo hago así Mirá Para la tortilla siempre Estos son ¿Sabés quiénes son? Los sultanes Mañana viernes Fiesta Se vienen los sultanes Capos totales La sortiz Eh, la sortilla La tortilla Can you put me Ah, chaplita No, chaplita Chaplita madera Chicos La tortilla así Eso Los sultanes La rompen Mañana vamos a estar Pasándola bien Con ellos ¿Se ven? ¿Ven? Acá es importante Este movimiento Ahora Para que se rondee Redondee los bordes Si no agarras una cuchara Cuando la volvés a poner Haces esto Bordecitos Para que quede linda Acordate que la comida Comienza por los ojos En realidad inconscientemente Primero la olés No te das cuenta La ves Y cuando la probás Tiene que ser rica Porque si no La primera vez te engaña Ah, qué rico Viste Si es como ir a comprar una torta Es muy linda Todo bien La probás es fea No la compras más Si es linda La probás es rica Volvés siempre Entonces Ponele amor Como dijo Jeje Ah, algo importante ¿Vieron el plato que utilicé? Acá lo tengo Yo hice un detalle Que no es tonto Le puse un poquito De aceite apenas Para apoyar la tortilla Porque si no Se pega en el plato Más las tortillas Que le pones un poquito De queso de rallar Muzarela y demás Se pegan En vez con el aceite Desliza Y entra otra vez A la sartén Por eso viste Que yo le puse aceite Te lo quería explicar Porque me había olvidado Eso sí Bien Vamos a empezar Vamos a preparar Presentación del plato Porque quiero que los chicos Hoy lo degusten Para que ustedes También digan A ver, le gustó al equipo No, es rica esa comida Y demás Vos te estás preguntando Ahora ¿Qué pasó con las supremas? What pass? ¿Qué pasó? Suprema sobre el fuego Tortilla sobre el fuego Vamos a decorar todo esto Perdón Dale un beso a Silvina No Te come la boca Silvina Ya me lo hizo Lo que Vamos a hacer así Las supremas Rellenas con jamón y queso La crema de albahaca Degustación Está buenísima Voy a poner un toquecito De sal Ya tiene el sabor De la albahaca Último momento Bueno Toquecito de albahaca Final Pongo la albahaca Por último Fuera del fuego Ahí está Tortillas Hice un par ¿Eh? Vaya Tortillas Miren En la cocina En la cocina Hay una regla de oro ¿Cuál? Esto Aprendelo Porque te sirve en casa Para quedar mejor La parte De cualquier alimento Como una tortilla Que primero va sobre el fuego Es la parte que siempre mira el comensal Porque es la parte que más linda queda Si agarro una suprema La apoyo contra la sartén Esa va a ser la parte Que después le muestro a la gente Por eso Esta fue la primera parte ¿Se acuerdan? Sí Doré y después cociné el segundo Por eso no la doy vuelta ahora Sino que la saco ahí Para que vos puedas disfrutar De la mejor parte ¿Sí? Aquí me tienes Que te hace feliz ¡Fuego! ¿Sí? Tortilla Vamos a disfrutar Vamos a presentar esto Ahí saco las supremas Que están rellenas Yo voy a presentar Ahí Ahí Quema Tortilla Quema Ahí A la puta A la pipeta Dije Ahí está Por favor ¡Qué buena presentación! Miren Acá dentro Mirá acá ¿Viste la tortilla? ¿Se ve acá? Chilos Se ve acá o acá Sí Miren los champiñón Morrón Es que una buena Acá mirá Los champiñón Morrón El zucchini Los fideitos Todo mezclado con el huevo Queda muy rica Esto lo hacés con los fideos Que sobraron Si vos sos como el chino Que te gusta el pene Sí La pasta pene Rigate Sí Salen también Quedan buenísimos Como la enzima Personalmente A mí A caballo Personalmente Te digo Rinaldi Sí El espagueti Es la pasta Que mejor queda Para la tortilla Porque los penes Son huecos Quedan secos Absorben el huevo No están tan buenos Pero zafan igual Vení Físico culturista Jurame Que entre vos Acá Acá A mí no Ahí Musculosa Vamos Quiero ver Si quedó Rellena Como se debe Esta ¿Gusta? Sí Dale ¿Estamos? Uno Dos Tres Vamos Estos Quesos Tomates Con un poquito De sal Pimienta negra En el momento Vamos a esta También Y acordate No hay palizo No hay hilo No hay nada Fíjate Cómo queda Por favor Muy buena Tapita Ahí Tomate Con nuestra técnica Cachuflet No falla Muy buena Ahí Fíjate Muy buena Gracias Martín Vos también Artro stop Soltalo No hay la bandesa No hay la bandesa No hay la bandesa Vamos a Esto lo presento Esta No la puedo No la puedo Desperdiciar Porque es la crema De albahaca Esto no puede más No puede más Y queda muy bien La tortilla Que se moje Con la salsa Y además No, no, no No se lo pueden perder Ahí está Que le vaya bien Señora Que lo pase bien Tengo brotes De albahaca Esto es algo Que me regaló Lluvia de albahaca Me gusta Lluvia de albahaca Ay, muy belgante Lluvia dorada Vos te gusta No De los brotes varios De la familia Claro ¿Qué va a decir Mirol ahora? Por favor Sin palabras Que te lo maneja Mirol y Marisa ¿Le gusta? Que venga a la mesa Impresionante Mirá esto ¿Dónde tengo el rogel? Acá Ahí adelante No, nena Esto es para ustedes Ah Gracias O llevarle eso Que está en la boca Esto también